¿Dónde fue que sucedió eso, Moreno? Ahí tiene salud, ahí para el malito, para acá, caminando, allá atrás de mí, allá. Toda la gente, todos los vecinos ahí, para molestar a pelear conmigo, pues no. Pero él dice que tú le llevas tu motor. Yo, llevo el motor, yo soy ladrónazo. ¿Quién te ha dado esos golpes? La comunidad, ¿verdad? Yo soy un haitiano que me robó un motor, entonces él andaba con otro. La vez que yo me lo robaron, fueron ahí en residencial, la madre, después de residencial, que está llamando derecho. Entonces yo conchaba ahí en el mercado. Entonces vino uno, me dijo que lo llevara en residencial, y después lo llevé. Y a las 12 del mediodía, ellos me atracaron en otro motor. Entonces, él se desapareció la vez. Entonces, cuando él apareció, que casualmente me topé con él en Parmarito. Cuando me topé con él, le caí atrás, y él se mandó. ¿En cuánto estaba logrado el motor que él te había robado? Ese motor me costó, cuando yo lo compré en 35 mil pesos, eso fue a crédito. Ahora mismo, ¿esa persona está interna? Él está detenido, porque cuando yo llamé la multitud, entonces entraron todo el mundo a golpe, está cortado, está interno. Ahí.